Hola amigo, le habla a su amiga María de Drinconcito de Manolidades. En esta oportunidad, ya que se acerca el día de las fiestas patrias de nuestro lindo Perú, voy a hacer una linda escarapela para que puedan decorar ya su aula del colegio o también, por qué no, su casa también, para en su balcón o a polestino. Para eso necesitamos los siguientes materiales. Vamos a necesitar papel rojo y papel blanco, ya que los colores de nuestra bandera y de la escarapela es rojo y blanco. Por ejemplo, en otros países pueden ser de otros colores también, ¿no? Depende de si hacen escarapela o no. Bueno, ahora, para esto también vamos a necesitar también tijera, silicona líquida y silicona caliente. Y nada más. Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Necesitamos dos de estos papeles. En total vamos a necesitar cuatro de estos papeles. Es A4, ¿no? Ajá, de A4. Entonces, lo primero que vamos a hacer es pegar con la silicona líquida. Vamos a unir estos papeles. Vamos a unir, así, echamos en el filo del papel, así, para que pegue bien. Y vamos a esperar para que seque también, una vez después que hemos pegado, para poder recién hacer los pliegues. Estos tenemos que hacer, en total, cuatro de estos papeles así. Cuatro papeles pegados así. Entonces, una vez que seca todo, nos queda así. Bien, bien sequito ya. Entonces, ahí vamos a poder hacer nuestros pliegues. O sea, cuatro de estas hojitas tenemos que necesitar para hacer nuestra escarapela. O sea, Marita, de esas, todos juntados, dos a cuatro, ¿no? Dos a cuatro, ajá. Ya, de esas dos a cuatro, ¿cuántas tengo que hacer? Cuatro. Cuatro de esas hojas. O sea, cuatro de A4 y otra cuatro también. O sea, son cuatro, ocho. Cuatro hojas, o sea, en total, ocho hojas. Ocho A4. A4, sí. Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a comenzar a hacer como un abanico así, doblamos. Porque vamos a hacer los pliegues de la escarapela. Entonces, hacemos así, doblamos. Primero hacia adentro, luego volteamos el papel como el otro que hemos hecho, se acuerda, en flores, igualito. Así, pero este es en un rectángulo. El otro hicimos como un triángulo. Y este es puro rectángulo. Entonces, una vez que hemos hecho esto, todo, todo bien tableadito, bien formados los pliegues, porque es muy importante hacer bien el doblez, para así formar nuestra escarapela. Porque si lo hacemos chueco, no va a salir también chueco. En cambio, esto, tenemos que hacerlo siempre derecho y el mismo tamaño todos los dobleces. Todos los pliegues tenemos que hacer los mismos tamaños. Estos de acá tenemos que hacer cuatro. Cuatro de estos mismos procedimientos. Así, ahorita vamos a terminar para enseñarles el otro paso. Así, una vez que hemos llegado a hacer los pliegues, vamos a hacer lo siguiente. Con la tijera, vamos a hacer primero, lo doblamos. A la mitad. A la mitad. Así, bien a la mitad. Y con la tijera, vamos a formar ovaladito. Así, ovaladito. Porque así tiene la forma de nuestra escarapela. Entonces, lo cortamos ovalado. Ambos lados, ¿por qué? Para que nos salga idéntico todo. Entonces, ajá, como es. Es ovaladito. Ovaladito, así es. Y por eso hacemos así nuestro terminado, ¿no? Entonces, lo echamos acá silicona. Abundante silicona en todo esto. Para poder pegar y así formar los cuatro. Entonces, una vez que hemos pegado, formado ya cuatro de estos, vamos a armar recién nuestro, la parte baja de la escarapela. Y una pregunta, Marisa. A ver, dime. Ese tamaño que tú has dicho de dos a cuatro. Sí. Si yo quiero hacer más chica la escarapela, porque esta escarapela es la más grande. Puede ser la mitad. ¿Cómo puedo hacer la mitad? Una sola hoja, nada más. Una sola hoja. Una sola hoja, nada más. Sí. Ahora, una vez que hemos hecho esto, vamos a hacer cuatro de estos. Entonces, esta tiene que secar. Y acá tengo uno, dos. Este de acá ya le he avanzado. Ya le he juntado dos. Acá también tengo que juntar. Acá. Acá no le he juntado. Y acá está lo que le he juntado. Entonces, ¿qué hacemos? Lo vamos a pegar con el otro. Porque tenemos que juntar en total cuatro de estos. Así. Todo concierto. Es bien fácil de hacer y nos sirve para decorar nuestra aula, nuestros balcones. Ya que se acercan las fiestas patrias del 28 y 29 que festejamos, nuestra independencia del Perú. Los decoramos bonitos. Entonces, también tenemos fiestas también así. Lo decoramos todo fiestas patrias. Entonces, una vez que está así, los dos ya unidos, juntamos con este también, que ya están dos. Acuérdense, miren. Para formar el círculo. El círculo de la escarapela. Ajá. De la parte baja. Acuérdense. Todo es así. Con puro pliegue nomás. Entonces, una vez que hemos hecho esto, lo pegamos con esto. Así. Los cuatro. Miren. Y ahora en este lado, uno de acá, lo pegamos. Lo pegamos para formar y cerrar nuestro círculo. De la escarapela. Entonces, así. Y lo comenzamos a armar. Así. Tiene que secar bien todo, ¿no? Tiene que secar todo, todo bien sequito y recién. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Así lo ponemos. Y hacemos acá. Así. Y lo que no se pega, hacemos, ven, acá lo separamos mejor. Acá. Y así mejor lo trabajamos. Bien, bien, bien pegadito. Estas partes de acá. Lo acomodamos. Abrimos así lo que no se tiene que pegar. Así. Y listo. Acomodamos nada más. Eso es acomodar. Entonces, una vez que hemos formado esto, ya nuestra base de la escarapela, lo pegamos la parte, solamente un círculo para que sujete, acuérdense, siempre la parte de atrás. Así siempre hacemos, tanto en flores, como así cuando hacemos abanicos. Entonces tienes que, o sea, para que no se deforme el abanico ni nada por el estilo, siempre un soporte, un círculo. Pero puede ser también de cartón o del mismo papel, o sea, eso no, no hay problema. Entonces, una vez que pegamos bien, entonces trabajamos ahora acá esto. Acá también lo pegamos. Nuestro círculo. ¿Para qué? Para formarlo bien nuestra parte baja de la escarapela. Entonces, operamos así. Ahora, una vez que hemos hecho, lo dejamos esto a un costadito, secando. Y lo armamos ahora el blanco. El blanco, la parte de esta parte de acá, igualito, el mismo procedimiento, pero con una sola hoja. De ese tamaño, con una sola hoja. Acuérdense. Ahora, ¿qué hacemos? También igual. Hacemos así también un dobladillo. Doblamos. Comenzamos a doblar también así. Todo, todo doblamos. Igualito. Pero más chiquito, ¿no ven? Eso también, si ustedes quieren hacer escarapelas más chiquititas, hacen así. Con uno solo, nomás el rojo y el blanco más chiquito y así sucesivamente. Todo de acuerdo al tamaño que ustedes quieren hacer su escarapela. Una vez que hemos hecho eso, el mismo procedimiento hacemos. Doblamos así. Acuérdense. Lo apretamos acá bien abajo, formando el centro. Y con la tijera formamos ovaladito también la parte de acá que viene a ser de la escarapela. Entonces, una vez que hemos formado esto, lo pegamos acá nuevamente. Echamos silicona. Como el rojo que hemos hecho, también cuatro piezas de eso. O sea, cuatro hojas blancas también necesitamos para hacer esa escarapela grande. Lo echamos así. Y lo aplanamos bien. Y hacemos así. Entonces, esto de acá necesitamos cuatro también de eso. Entonces, necesitamos así. Acá ya hemos pegado los dos. Entonces, esta parte nos falta pegar este lado de acá. Este con esta pieza. O sea, dos piezas primero juntamos. Acuérdense. Primero se junta dos piezas y luego se une con la otra. Una vez que formamos acá, bien así en el centro, comenzamos a bien así a presionar. Y nos queda así. Entonces, una vez que hemos hecho eso, formamos nuestra pieza uniendo ya a las dos. Entonces, formamos acá. Así como hemos hecho la base del rojo, igualito, pero más chiquito. Y acá también echamos en uno de nuestros lados para juntar con el otro. Y así hacemos nuestras lindas escarapelas. También si no quieren hacer escarapelas, pueden hacer así, pero para decoración de fiestas infantiles. Ponen en el medio unas fotitos de los personajes que quieren y listo. También sirve para decorar. Acá. Y hacemos así. Y comenzamos a pegar. Esto también, el mismo procedimiento hacemos. Pegamos acá en el medio blanco. En el blanco. Bueno. Como no hemos pegado, acá lo vamos a hacer en el blanco. Acá también igual para reposar el otro lado. Así hacemos. Y listo. Entonces, esto lo vamos a unir con el de acá. Con el grano. Con el grano. Entonces, con la silicona caliente. Ahí sí utilizamos silicona caliente para que pegue más rápido. Lo pegamos y lo centramos bien acá. Entonces, ya pegamos así. Y esta parte de acá lo vamos a hacer color rojo. ¿Cómo hacemos? El color rojo. Como este. Hacemos. Agarramos. Un círculo. Y comenzamos así para hacer. Miren, yo les voy a enseñar. Doblamos. Primero así en dos. Luego en cuatro. Luego en seis. Y luego otra vuelta. Y formamos así también circular. Y nos queda. Nuestro centro de la escarapela. Así. ¿Ve? Así. Y nos queda. Entonces, pegamos lo único que nos falta. Porque al último nos enseñamos. Como la parte de los. De los estos. La parte del centro. La cinta que cuelga. Para la escarapela. Y lo ponemos acá. Entonces, una vez que esté pegado. Dejamos en un costadito. Para que seque. Y vamos a comenzar a hacer. Nuestro. Nuestra cinta. ¿Cómo hacemos? Vamos a juntar. Dos papeles. En total cuatro papeles de estos. Tenemos que utilizar. O sea, cuatro de a cuatro. Dos. Y lo unimos por este lado. Por este lado unimos. ¿Para qué? Para sacar las tiras. Miren. Tomamos uno. Doblamos así en dos. Y después doblamos en otro. O sea, vamos a doblar en cuatro. Porque acá nos sale para las dos tiras de acá. Así. Y comenzamos a cortar. Lo blanco también hacemos igual. Así. Cortamos. Y nos queda para dos tiras. ¿Ve? O sea, lo unimos un papel de dos. Y nos queda así nomás. Lo hacemos para dos. Dos de las tiritas de la escarapela. Cortamos así. Y comenzamos a unir. Les voy a enseñar cómo se unen. En cambio, el papel, el blanco, lo cortamos solamente en una tira. ¿Ve? Nos sale cuatro. O sea, uno para cada lado. Porque se utiliza dos rojos y uno blanco. ¿Ve? Dos rojos y uno blanco. ¿Cómo hacemos? Agarramos un blanco y un rojo, como les he enseñado, cómo se corta. Entonces, vamos a hacer así. Les cuento que el papel de este de acá, que viene de colores, también venden por pliego. Acuérdense. También más fácil para hacer ya no unir. Ya no unir. Ya no unir. Si no, de frente se corta el tamaño que quiere. Y eso. O sea, hay también así para unir. O sea, grandes pliegos. Pero como yo tenía este papel, lo utiliza. Y como la mayoría tienen estos papeles así de A4. Entonces, les estoy enseñando cómo se hace. Entonces, una vez que hemos hecho todo el filo, así, vamos a pegar la tira color roja que hemos unido. Y acá. Ponemos acá. Y otra. Y comenzamos con nuestros dedos así. Y comenzamos también lo mismo. Igual también la otra. Así. Así echamos. Así. Porque son los colores patrios, el rojo y el blanco de nuestra bandera. Por eso la escarapela le he hecho así también. Porque la escarapela de nosotros es roja y blanca. Ahora, ponemos el otro extremo. Y una vez que hemos hecho, que seque bien todo, todo, lo procedemos a cortar. Así. Miren. Les voy a enseñar. Así queda. ¿Ven? ¿Cómo queda así una vez que ya seco? Agarramos. Lo doblamos por la mitad. Así. Imagínense que ya está seco. Y lo cortamos así. De acá para allá. Así. Bien unido en el centro. Una línea vertical. Ajá. Así. Así. Este tipo va así inquinada, ¿no? Como un triangulito formamos así. ¿Ven? Y listo. Y comenzamos a pegar nuestro, corteamos esta parte de acá y lo comenzamos a pegar. Con la silicona caliente comenzamos a pegar así, porque es media inclinadita, porque es como así. Y comenzamos a inclinar también el otro lado. Posicionamos primero. ¿Cómo nos queda? Así, ¿ve? Entonces así y lo pegamos. Así. Y listo. Ya nos queda nuestro linda escarapela. La pueden poner así colgada, o sea una pitita acá, o si no pegada, así con ese que le dicen el limpia pipo, y lo pegan en la pared. Si lo quieren colgar, lo ponen una pitita acá y listo. Bueno amigas, espero que les haya gustado. ¿Por qué no también pueden hacer esto para un negocio? Ya que se están acercando las fiestas, mis fiestas patrias del Perú. Entonces pueden vender o si no también decorar también sus aulas y todo. Y siempre den así la manito, den like, comenten y compartan a sus amigos todas estas manualidades para que así hagan, aprendan. Y sobre todo es económico, porque esto todo es a base de papel. Y sobre todo relajante para que así usted haga un montón de escarapelas y puedan hacer su negocio. Bueno amigas, nos vemos en otra oportunidad y chao.